Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y el partido Cambio Radical eligió como director del Directorio Departamental de Arauca a Alejandro Sarmiento. Esta colectividad dará inicio a reuniones en los diferentes municipios del departamento. En el Departamento de Arauca se eligió el Directorio Departamental del Partido Cambio Radical con mira a las elecciones regionales el próximo año. Sí, en efecto se adelantó una reunión en el marco de lo contemplado dentro de las resoluciones del Partido Cambio Radical emitidas a nivel nacional, en la que los militantes con credencial en ejercicio actual del partido, que son los concejales, el diputado y quienes participaron en las últimas elecciones como candidatos a Congreso, así como en las directivas de estas elecciones congresionales y de presidencia en las que estuvo el Partido Cambio Radical. Según las dignidades que ordenan las resoluciones, se adelantó el proceso de selección y de constitución del Directorio Departamental, que es el primero que se conforma y luego se hará el tema de los municipales. El nuevo director del Partido Cambio Radical en Arauca dio a conocer cómo quedó integrado el directorio. Está conformado por representantes de los senadores electos con mayor votación, donde está el senador Edgar Díaz Contreras, el senador Luis Eduardo Díaz Granados y otras representaciones. Está conformado por delegado de las votaciones o de la segunda votación más alta en la Cámara de Representantes en las recientes elecciones. Está conformado también por el diputado electo. Los concejales en algunos sectores, representando algunos sectores sociales, como son el sector de mujeres, donde está la concejal Lina María Garrido, el sector de juventudes, donde está el concejal de Arauca también, Andrés Padilla. Ex-candidatos a la Asamblea Departamental, que participaron en las últimas elecciones regionales, como está el ex-concejal Andrés Anzola, quien cedió su participación y participó entonces el ex-diputado Jairo Darío Piedraíta. Hay participación también de la comunidad LGTBI con un ex-concejal que hoy pertenece al partido y que antes fue concejal por otro partido, que es el doctor Daniel Cruz. Y representación también de credenciales del municipio de Cravo Norte, a donde el concejal Freddy es elegido también por la parte de adulto mayor, por ser un concejal que representa ese sector y ese gremio. Esta es la conformación de nueve miembros del consejo, del comité directivo del partido Cambio Radical del Departamento de Arauca. Según el líder político, la elección del directorio departamental de Cambios Radicales con miras a las elecciones regionales del próximo año. Vamos a estar en los próximos días adelantando reuniones ampliadas de participación en todos los municipios, en los siete municipios, a donde se van a promover la participación, el ingreso de nuevos militantes, la activación de militantes existentes para que se reúnan esos comités municipales, podamos conformarlos y se empiecen a estudiar las solicitudes de avales a alcaldías, a consejos y en el caso de Arauca también a la parte de Diles. Y en consenso, todas estas directivas departamentales, revisar las propuestas que también serán acompañadas desde el nivel departamental para el tema de gobernación. Y por qué no, en todo el departamento también pensando en propuestas de alianzas que se hagan desde los militantes y desde otras colectividades. Hasta el momento se ha podido conocer que el exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, sería candidato a la gobernación de Arauca por esta colectividad.